Trabajos en madera, adornos en tejas, zapateros y hasta mesa reciclada fueron algunos de los productos artesanales elaborados por los pacientes del hospital psiquiátrico en el marco de la exposición denominada Ogano QYPA. La jefa del departamento de rehabilitación comentó la experiencia de capacitar a 11 usuarios o pacientes del hospital psiquiátrico. Lento, pero muy enriquecedor. Es notable cómo ellos pueden brindarnos cada día sorpresas con respecto a sus capacidades y la creatividad que tienen, que se manifiestan en todos los talleres. La directora del hospital psiquiátrico explicó qué tipos de pacientes realizaron estos trabajos artesanales. Son personas que no tienen indicación médica de permanencia, pero sí una indicación social, ¿verdad? Muchos fueron abandonados por su familia, otros directamente perdieron a toda su familia y hay un rechazo también de parte de la comunidad. La directora del hospital psiquiátrico destacó la importancia de este tipo de actividades. Para nosotros es importante porque esto es como para iniciar la reinserción del paciente. La idea es que ellos se dediquen a esto, ¿verdad? Que se dediquen. La idea es que se dediquen. Cuando recorran, ¿verdad? Los están, ¿verdad? Van a ver que hay trabajos realmente maravillosos, ¿verdad? Que una persona puede estar realmente en su casa y realizar ese tipo o asistir a un taller. También fueron expuestos los trabajos de los pacientes del taller de fotografía que tiene como objetivo construir un proceso de comunicación que facilite la reflexión y la conciencia social. Con imágenes de Justo Marecos informó Claudio Genes para ABC Color.